Tremenda Pachanga Este ritmo pa' gozar, esta pachanga cubana, con emoción Me pongo a bailar, tremenda pachanga, en la que yo tengo Pachanga cubana, para guarachar Tremenda pachanga, en la que yo tengo Pachanga cubana, para guarachar Desde oriente hasta occidente, la caña voy a tumbar Al compás de mi pachanga, el ritmo caliente Voy a gozar, tremenda pachanga, pachanga cubana 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 Eo, eo, y con tremenda pachanga Tremenda pachanga, pachanga cubana